Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la nueva caldera Ferroli Calis. Una caldera que está pensada para una alta eficiencia y para colocarla dentro de armario por sus pequeñas dimensiones. Bueno, pues aquí vemos la caldera que cuando te llega a casa va a llegar en dos bultos, la caldera y la salida de humos. Vamos a verla. Bueno, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿para quién es esta caldera? Sería para personas que tienen viviendas de unos 100 metros cuadrados, además que quieran ahorrar en el consumo del gas porque tiene una alta eficiencia y por sus medidas también muy reducidas que van muy bien para la instalación dentro de armarios, en la cocina, por ejemplo. Pues como decía al principio, esta caldera tiene una alta eficiencia porque aparte de ser de condensación, tiene un rango de modulación muy bueno de 1.6. Esto permite adaptar la potencia a las necesidades para poder ahorrar hasta un 30% de energía. Con el sistema gas adaptativo hace que se ajuste la combustión para que haya un mayor ahorro energético también. Por otro lado también es muy interesante las medidas de la caldera que hemos dicho que era muy compacta, ideal para interiores de armarios porque solo tiene 25 centímetros de profunda y esto hace que sea más fácil la instalación. Bueno, pues la caldera también tiene una pantalla de información, la verdad que bastante fácil, un manejo intuitivo y podemos cambiar temperaturas de calificación, de agua caliente, también veremos que si sale algún error nos dirá lo que le pasa a la caldera y será para más fácil su manejo y su arreglo. La Ferroli Calis 24C es una caldera que solamente viene con una referencia porque siempre se compra en gas natural porque luego se puede cambiar a butano muy fácilmente con la pantalla que hemos visto antes. Es un cambio electrónico que no necesita ningún kit de inyectores y es muy sencillo y el instalador la puede dejar funcionando. Una caldera que también podemos apoyarnos con la energía solar y además es una caldera con 48 decibelios que la hace muy silenciosa. Es un modelo que es bastante nuevo porque salió a principios del 2023 y con el tiempo que llevamos vendiéndola e instalándola también tenemos una gran valoración de iña. La tenéis por un precio muy ajustado y una disponibilidad inmediata en que vamos a verlo.